Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Y eso, no hay fuerza ni de que lo pueda mover Gracias.